Lo anterior, sube con la motosierra, mira, el cuerpo de Vicky. Entra el sátiro de la motosierra. ¡Ay, qué horror! ¿La va a matar? ¡No! ¡Chao! Y comienza la novela con Pancho Croto, Vicky Ladilla. 30, 60, 90 modelos sin intereses. La única, con Nicolino Lochi y su boca bien. Con Carolo del Bianco, con el fotógrafo Ferreira. Se ha regresado de Atlanta. ¡La van a matar! ¡Muere! Miren. A ver. ¡Qué rica cosa que se hace! ¿Vale cómo se sale este? ¿Aviso? No es que hermosura, se lo voy a regalar a mi sobrina. Hasta se le levanta la tapita. Baja esa sierra, tonto. Vos sos un muchacho muy talentoso, ¿entendés? Mirá las cosas que hiciste en un minuto. Tomá, llévate esto y empezá una nueva vida. Vas a tener mucho futuro. Yo siento. Pobrecito. Es de madera. Tonta, pobre tonta. Una soñadora. Que a pesar de todo, siempre cree en el amor. Panchito, ¿cómo le va? ¿Qué dice que no lo hubo en día? ¿Sabe algo de Vicky? Sí, se fue al autódromo. Tenía pruebas de clasificación porque corre el domingo. Bueno, yo voy a hacer un llamado y me voy volando. Macanudo. Adiós, hasta luego. Marta, lamento decirte, mira, los tiempos no mienten. Pasaste a ser la número dos de la escudería. Pero ya no, ¿qué me estás diciendo? No puede haber nadie mejor que yo. Así que, no, de ninguna manera. ¿Quién es esa otra? ¿De dónde salió? Una chica nueva que entró ahora. Una nueva. Luciano. Vicky. ¿Cómo estás, amor? Marta. Hola, Marta. Vicky. Hola. Vamos a probar el auto que me parece que está rateando el carburador. Sí, en serio, vamos. ¿Te doy el consejo? ¿Por qué no te dedicás al offshore? Te voy a demostrar que Marta sigue siendo la número uno. Ay, no sabés, Carolo. Sí, estoy re enamorada. Soy tan feliz. También me tiré por las nubes. ¡Cuidado! Oh, qué drama. ¡Gorda, gorda! ¿Qué te pasó? Oh, mírame, déjeme la mía, doctor Gilde, por favor. ¿Cómo viene la transfusión? ¿Todo en orden? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Tres y media, qué tarde, no voy a llegar a la radio. Dios mío, Dios mío. Bueno, relajate, relajate. Bueno, no tanto, no tanto, ¿eh? Tranquila, tranquila. Eso, sí. Yo no lo operé todavía, ¿eh? No, quiero saber cómo está. ¿Familiar? No, obvio. Ah, bien, bien, bien. Pero realmente es un cambalache. ¿Cómo está? ¿Sabés, Vicky? Yo noto que tiene una basurita de carburador. ¿No se habrá metido un ratón? A ver, sí, próbalo. ¿Algún problema? No, la Pancho parece que habla mal el carburador. A ver, a ver, Vicky, acelera un poco. A ver, a ver. Pancho. No quiero arrancar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me revisas el burro? Listo. Listo. Está bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Ahí sale, Vicky. Chaco, chaco, chaco. ¿Cuántos funes hice, más o menos? Cuatro funes. Digo, son diez pesos. ¿Diez pesos por cuatro funes? Eso sí, cuatro funes por diez pesos. Estás loco, hermano. Listo. Chao, bien, gracias. Carolo, estoy desesperado. Tengo miedo de perder a Nicole. Pero no te desprimas, soncito. Tenés que ser optimista. Fuerza. Fuerza. Sí, gracias a Dios que lo está atendiendo el hijo de un reconocido médico, el doctor Bravo. Bueno, Carolo, te dejo. Me voy al sanatorio a ver si viene el último parte médico. Chau, sí. Chau, gracias. Doctor, ¿usted cree que se va a poner bien? Sí, el tema es que ha sufrido una regresión muy importante, ¿no? Y dígame la verdad, ¿puede hablar? Sí, hablar puede. Lo que pasa es que en este capítulo me han dado muy poca letra. ¡Sí, viene la carrera! Va a alargar Vicky. Ay, Vicky, suerte, mi amor, fuerte, ¿eh? Un beso, Pancho. Con confianza. Revisame la goma, por favor. ¡Toto! ¡Larga! ¡Larga! ¡Saca la mano para doblar! ¡El volante! ¡La pasan todos! ¡Oye! ¿Una cáscara de banana? ¡Cáscara de banana le tiró la pista! ¡No! Mirá, ya empezaron los autos a irse de pista. ¡Qué guaya! Alex Stoessel se fue también. Te lo dije, Vicky. Marta es la número uno. Mirá. ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Vicky! ¡No! ¡Vicky la diesel 4! ¡No! ¡Vicky! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos a la p...